¡Saludos a todos y bienvenidos al partido inaugural del decimosexto campeonato europeo! Pudimos ver como los 55 estados miembros de la UEFA probaban suerte para hacerse un hueco entre los mejores y ahora solo nos quedan 24 restantes en el camino que lleva Wembley. El primer partido siempre genera sensaciones especiales, con un ambiente caldeado a la par que ha animado que nos acompañará hacia un nuevo capítulo de esta competición de la mano de las esperanzas y aspiraciones de los participantes. Hay que recordar que en 2020 se cumple el 60 aniversario de este campeonato y es por ello que en esta ocasión se celebra en tantos países diferentes. Estamos sin duda en uno de los escenarios más relevantes de los Países Bajos, el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Aquí estamos en el primer capítulo de este torneo de edición especial. Pues sí, Carlos, estoy deseando que esto empiece ya. Hoy damos el pistoletazo de salida al evento más importante del verano a nivel futbolístico. Y puede que de todo el deporte, además, ¿eh? Espero que los países y los futbolistas sean conscientes de ello. Estoy seguro que lo van a ser, pero bueno. Además, me encanta que en esta edición no haya un solo país anfitrión. Eso es importante. El hecho de que se celebre en varias naciones ha generado además una tremenda emoción entre la gente de todo el continente. ¡Arranca el partido! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Jordi Alba, lateral con mucha llegada, libertad de movimientos permanentes, buen disparo, por supuesto. Tienes que dejarle llegar a Jordi Alba una y otra vez por el carril. Sí, los delanteros van a sufrir de lo lindo. Lindelof la pone a la banda. La pelota traspasó la línea. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Se lanza con todo y la corta bien. Suecia trata de crear juego. Tiene que volver atrás. ¡Probrec le pega duro! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. España está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Los dos equipos han salido con tranquilidad. Aún se están midiendo, se están pensando un poquito lo que hacer. Parece que se tienen mucho respeto. ¡Salta con potencia! No ha habido fuerza. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Suecia trata de buscar esa chispa. Y la juega hacia la izquierda. Ektal. Suecia parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que busca? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico. Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder quedar espacios. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Thiago. Busca una buena jugada. Busca la jugada por el medio. Pasa en profundidad a Morata. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La manda lejos y no se complica. Thiago. Gran cuist. Se acaban de sintonizarnos. Les alegrará saber que no hay goles todavía. Ektal. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y consigue recuperarla. Y ahí está el destinatario de ese pase. Ver. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! La controla Morata. Decide mandarla hacia adelante La manda arriba La controla Pablo Sarabia Decide jugar por la izquierda ¡Pablo Sarabia! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico Un partido sin goles, pero muy táctico ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Pues a pesar de lo que diga el marcador Ha estado bastante claro que no ha sido superior en cuanto a la creación de ocasiones Si los dos equipos siguen como hasta ahora después del descanso Antes o después, entrará alguna seguro Y veremos un resultado mucho más acorde con lo que sucede en el partido El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad El árbitro indica el comienzo de la segunda parte España en general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte Pero ojo, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones Porque de momento absolutamente nada Se lanza expeditivo ¡Qué buen juego de pies! La cuelga al área La manda al quinto pino Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Sarabia Jordi Alba Abre el campo A Pilicueta Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien y ser prudente ¡Ocasión clara! Suecia trata de crear juego Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Granquist! ¡Balón en largo! ¡Decide buscar el hueco! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Balón arriba! Pase a la banda izquierda Morata Esa galopada es buena Acabará en ocasión La controla Morata La controla Morata Retrasan el balón Y vuelven a empezar ¡Pueden! ¡Morata! ¡Gran intervención del guardameta! ¡Vaya que viene reaccionado! Una parada de muchísimo mérito ¡Granquist! Jordi Alba Optan por retrasar esa pelota ¡Balón para arriba! Les pide a sus compañeros que se la pasen ¡Ectal! ¡Ectal! Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡A poco que les acompaña la fortuna! La verdad, seguro que pronto logran desequilibrar el marcado ¡Coque! A ver que se saca de la manga ¡Ladini! ¡Rueva suerte! ¡Aparece el corte! ¡Y la juega atrás! ¡No le quedaba otra! ¡Y la juegan hacia atrás! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrilar el partido ¡Morata! ¡Sarabia! Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa Suecia Puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Ahí están protagonizando una lucha encarnizada por el valor Jordi Alba No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Los jugadores no deben estar contentos con el resultado Pero tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer para mejorar desde aquí Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Bueno, empezar puntuando la fase de grupo siempre es importante Si consolidan su arranque con una victoria del próximo partido Yo creo que este pinchazo va a quedar en el olvido rápido Y quiero dar las gracias a Maldini Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal Gracias por todo, Carlos Martínez